Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Kias Artes y hoy voy a hacer un reto, como habrán visto en el título voy a hacer el reto de no lápiz y no bolígrafo, técnicamente no voy a utilizar ni lápices ni bolígrafos para hacer el bolseto sino voy a ir dibujando directamente en esta ocasión con un matador, así que voy a hacer a Gohan de Dragon Ball y nada, vamos a ver como me sale, bueno chicos siempre comienzo con el entrecejo de allí me voy a las cejas y dibujo los ojos que siempre están como levemente inclinados, luego me voy hacia la nariz que está alineada al medio del entrecejo por lo menos en esta ocasión y debajo realizo la boca que está muy muy cerca de la nariz, hice el contorno de la cara que me salió un poquito file ¿no? esa línea ahí no está de más, pero como no puedo borrar porque es el reto me voy a hacer sus orejitas, bueno. El cabello de Gohan es bastante sencillo, son simplemente mechones hacia arriba y que terminan en punta, aquí no los hago, no se ven porque bueno, hasta ahí llego la hoja. Vale, el cuello es bastante grueso por los músculos que tiene pero primero siempre dibujo por lo menos el contorno de la camiseta para luego dibujar y posicionar muy bien los músculos de lo que viene siendo el pecho y el cuello ¿no? Posteriormente sigo dibujando el chaleco, las hombreras de la camiseta y pues los brazos. Ciertamente cometí varios fails, varios errores, pero intento solucionarlo dándole como que un poquito más de valor a las líneas ¿no? Este con un marcador un poco más grueso, cuando digo dar valor a las líneas me refiero a que pues coloco ciertos lados un poquito más gruesos para darle un toque más atractivo y también para ayudarme a disimular los ciertos fallos que tuve ¿no? no todos pero bueno, vale. Para pintar por lo menos la piel usé como de costumbre estos personajes de Dragon Ball son tres tonos ¿no? Lo primero que hice fue delimitar perdón las zonas de luz y sombras, este tomé un marrón oscuro el número 176 de Arte Griff de Faber-Caster, lo que hice con él fue colocar las sombras más oscuras ¿no? Para el tono intermedio por el reflejo de la luz y todo lo demás, todo el ki y todo esto, tomé un vino tinto que sería el 192 de esta línea ¿no? de Faber-Caster, pero lo que hice fue usarlo muy levemente ¿no? No lo afinqué ni usé intensidad con este color sino que lo apliqué muy levemente ya que no quiero exactamente este tono ¿ok? Cuando tomé el tono final de que es el 132 que es como un tono carne ¿no? Si, es un tono carne, le voy a pasar por toda la piel y por los dos tonos anteriores ¿no? y así llevar al color que realmente quiero, al tono que realmente quiero en la piel pues. Y la verdad a mí me gusta, me queda súper súper genial, no sé, así que ya hay por eso. Vale, para el resto del dibujo fue lo mismo, para el chaleco naranja usé el mismo marrón, el 176, este, para las partes más oscuras y para las partes intermedias, sombras, sombras intermedias, usé el rojo, un rojo, un rojo, el 121, muy leve también porque no quería este tono, sino quiero llevarlo a otro tono pero combinando los colores con otro color. Ok, este, usé el rojo 121 levemente y para la base usé un naranja 115 que por cierto para mezclar bien los colores y que quede un acabado como que más limpio, más bonito, lo que hago es difuminarlo con una servilleta, también puede ser con un difumino pero, o sea, como son varios colores es mejor usar varias servilletas y pues te aburras ¿no? En fin, este lo difumino y esto suaviza la textura y el color y entremezclar bien el color ¿no? Sobre la cartulina y queda muchísimo más bonito ¿no? Lo mismo hago con el color de la cara y lo mismo voy a hacer con, como te digo, con el color azul ¿no? Que son las mangas, que este azul lo que hice fue, bueno, para las mangas lo que hice fue utilizar un color negro ¿no? Para el tono más oscuro y para el tono medio usé un azul 151 y de base usé un azul 147 que es un azul bastante claro ¿no? Y igual difumino con una servilleta. En el fondo usé unas tizas pasteles, no sé, me gustaban los pasteles, para intentar como que hacer un cielo ¿no? Un cielo de fondo super chulo y nada, para el kit o como quieras llamarlo usé un poco de acuarela blanca ¿no? Ah, chicos, por cierto, para los que les gusten los juegos y todo esto, los videos que empecé, hace unos días hice una colaboración con mi amigo JP Yanesa. Este, él tiene un canal de videojuegos y nada, pues estuve jugando un rato con él y él subió el video, así que si gustan verlo, este, se los recomiendo, quedó muy divertido, yo me divertí muchísimo, aunque perdí, pero no importa, quedó chulo, este si quieren verlo, yo les voy a dejar lo que viene siendo el link del video y el link de su canal ¿no? De canal de JP, para los que gusten ir a verlos ¿no? Y bueno, antes de irme quiero pedirles disculpas o quiero decirles que bueno, no he subido un video y a veces duro más de una semana para subir los videos, lo que pasa es que estoy bastante ocupada, estoy bastante viada, como dicen allá en España, creo que así me van a entender mucho mejor Este, bastante ocupada porque he estado haciendo unos encargos, varios encargos ¿no? Retratos, dibujos y bueno, como estoy tan ocupada haciendo esos dibujos, no puedo hacer un dibujo al canal muy seguido Este, lo que pasa es que a veces yo pido, le pido permiso a la persona que me está mandando a hacer el dibujo si lo puedo subir, pero a veces pues que no les gusta, no sé, no les gusta que suban esos videos a YouTube Así que a veces no puedo subirlos y en esta ocasión pues no me dejaron Pero bueno, no quería dejarlo tanto tiempo sin video y por eso hice a Gohan y este reto que me ha parecido súper chulo Este, que vengo a la aterrazada porque ya es un reto viejo, bueno, ni tan viejo ¿no? Pero ahí está ¿no? Espero que les guste Y eso es la verdad, porque no he subido Voy a intentar subir más seguido, lo sé Pero bueno, ya saben que a veces no se puede, a veces sí se puede y bueno Hay que estar primero más atenta al trabajo ¿no? Son ciertas prioridades Y nada, bueno, de corazón espero que les haya gustado el dibujo Y ya saben, si quieren más retos como este, recuerden dejármelos en los comentarios Y nada, deja tu hermoso like, que eso siempre te anima mucho Y recuerda compartir y suscribirte a mi canal si no estás subido Yo soy Kias Arte y nos vemos en el siguiente video ¡Chau chau!